En virtud al riesgo de contagio por COVID-19, el gobierno municipal anunció oficialmente la suspensión del corso de carnaval y la entrada de comadres. Sin embargo, se espera a las directrices que surjan desde el COE departamental en su siguiente sesión para definir si se autorizan actividades menores. Con autorización o no, el corso y la entrada de las comadres está suspendido. El corso de la integración, de momento, no hemos tenido contacto, nos hemos reunido con el sector, se están reuniendo ellos para poder determinar cuáles van a ser las medidas que van a tomar. En caso de que ellos digan que sí y que las entidades de salud digan que hay posibilidades, que hay un carnaval, nosotros vamos a tratar de trasladar. El problema del corso y de la entrada de comadres es que son actividades incontrolables. Vamos a presentar nosotros un proyecto al CEDES, al COEM, al COET, para que podamos ver las posibilidades de que se realice un carnaval seguro y, obviamente, poscarnaval vamos a generar un plan de contingencia para poder controlar los casos. Bacaflora aclaró que por el momento sí se avanza con la organización de la elección de la reina, que podría ser de manera virtual. De momento, nosotros tenemos, ya han podido ver en los medios de comunicación, en las redes sociales, la elección de la reina, va a ser una elección de manera virtual. La convocatoria está ahí en nuestras páginas. Y, bueno, todas las candidatas tienen que participar con carnet de vacunación, el jurado es jurado electo y va a ser un jurado selecto. Y, obviamente, vamos a tener unas encuestas en nuestras páginas para que la ciudadanía se sienta inmiscuida con la elección y pueda también ayudarnos a elegir a la reina del carnaval. Si bien reconoció que hasta no contar con una postura oficial desde el COE departamental no se puede restringir la venta de entradas a fiestas y conciertos organizados por empresarios privados, dijo que de determinarse su suspensión, se obligará a acatar la medida incluso si se requiere pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas. El gobierno municipal no puede prohibir, prohibir a nadie de que los empresarios inviertan en Tarija. Entonces, obviamente sabemos que la organización de fiestas tiene su tiempo. Si el COEM dice que no va a haber carnaval, se tienen que suspender las fiestas. Y no va a ser como fin de año, sino que ahora va a salir el Ejército, la Policía Nacional y la Guardia Municipal para poder controlar esta situación. En caso de que se dé luz verde, pues obviamente no van a tener más problemas.